Oh, gonna swim From the sand to the hill From the... De... ¡Achoo! Ey, no vayas a lanzar eso Por favor, no lo vayas a lanzar No, 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 no veo nada Me caigo Miren eso chicos, miren eso, 1, 2, 3, 2 ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me caí, me caigo Y en ese nuevo video les voy a enseñar cómo sentarse en una rama Mi hermana les va a enseñar Ahí voy, vamos, vamos No, que me caigo ¿Qué pasa chicos? Que les voy a enseñar a cómo saltar Un río, 1, 2, 1 ¡Vamos! No, no, no ¿Qué? Camino en el hielo y no me caigo Camino en el hielo y no Ayuda, ayuda Saquenme de aquí, tengo frío Tengo fría Bueno, yo les voy a enseñar a cómo lanzarme A una piscina No, que me caigo Yo les voy a enseñar a cómo tomar Un poquito de agua con... Que caiga un rayo Oh my god, así tan fuerte No 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 Eh, que si mi hermano pudo Yo también puedo ¡Ahí voy! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Mira papá, que yo puedo encestar la pelota ¿Vamos? ¡Uh! Mira una, una Falta la otra papá ¿Quieres que enceste otra? Pues encesto otra sin problema ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Lo logramos! Esto a veces es complicado A veces es difícil Pero... Eh... Mi inteligencia va a poder más que esto Mira, ahí va Y luego este Y... ¡Vamos! Toma, toma ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Y yo también puedo saltar esto ¿Que usted cree que yo no puedo? ¡Mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Que yo puedo! ¡Que yo puedo! ¡Que yo puedo! ¡No! Hola, papá Hola, mamá Soy una caja Soy una caja Soy una caja Muy poderosa Soy una caja ¡Me caigo! Oh no ¿Qué pasa hija? Que no puedes andar sola pues yo te empujo como buena mamá que soy Ven, ¡Vamos! ¡No! ¡Te golpeé! Hija, perdón Perdóname, perdón Oh, gonna sweep ¡Suscríbete al canal!